Cosmoestereo.com Escuchas gigantes del High Energy en Cosmoestereo.com Esto es la calidad auditiva del Estado de México Ponchets En vivo Hola que tal a todos A nombre del señor Francisco Fuentes Ponchets Y el servidor DJ Cup Ponchets Queremos ser la invitación Para este 25 de agosto A una especial de High Energy A través de Cosmoestereo 103.3 No te lo puedes perder Todos invitados Cosmo 103 103.3 El punto de encuentro Los fanqueosfin El punto de encuentro El punto de encuentro Ok Pass Bet Ko ятся Gracias por ver el video